Se larga el DC, la categoría más importante de la República Argentina. Todino por adentro con un mustán. Santero por afuera, el ganador. Por adentro, el caucho de Rivera. El Betoncino por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Lo intentando por afuera. Se le quiere quedar con la punta de la cara en los primeros metros, pero el Ford Mustang está delante. Por lo menos en la curva número uno, llega a la zona de frenaje. Variante número dos, sentía a Santero por afuera. Le va a cambiar la trayectoria. Tijera, Tijera, me pregunto yo. Me contesta Todino directamente. No, hasta acá llegaste, volador, le dice. Gana el gaucho de Rivera en los primeros metros. Segundo, Santero, tercero Quijada. Cuarta colocación para Lucera. Después aparece el bochita hacia Antini. Se quiere meter por adentro, Santero. No lo encuentra el huequito. Pero el Edema se tiraba por adentro, casi llevan al Ross. Aprovecha a Nicolás Trosset, por ejemplo, en este caso para superarlo. No solamente a Juan Martín Truco, sino también a Caíto Rizzati. Mirá Truco, mirá Truco. Parece que tiene el ancho porque va por todo. Truco lo supera a Nicolás Trosset, que no tiene nada que hacer con la Dolce Challenger. Empieza a abanicar Quijada. Empieza a mostrar el auto para sorprender a los Santeros. Sí, va a ser difícil Quijada sorprender a los Santeros de esa forma. Se entiende el juego. Cuando va Truco otra vez contra Caíto Rizzati ahora. Lo veo a Truco con ganas de ir para adelante. Lo veo al Dolce Challenger. Va Castellano. Va Castellano en este momento. Todo por afuera Castellano. El de Lovería quiere avanzar con el Saptime. La Dolla en naranja y verde. Va por todo. Lo supera Andy Hacco. Se encamina en la curva número uno. No cambian las posiciones por lo menos en la primera parte de este pelotón. Si Tobias Martínez intenta contatar al Almangui. Va Tobias. No, 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 no. Ferrantes es el que lo va a buscar a Candela. El Toyota Camry por el lado externo de Nueva Generación. Y va por afuera y lo dejó atrás más. Cuando vemos el Mustang contra el Falco. Está ganando todo y no segundo, Santero tercero Quijada. Quijada en cualquier momento se le sale la chaveta. Va por todo. Claro, dos, dos. Una de Nueva Generación. La otra clásica. La GTX que tiene la cuerda. Pero va por afuera. Troco. Le va haciendo la pelota corrente. Le dice. Le queda la parte externa nuevamente. Va Grelox por afuera con el Mackin Park por adentro. Dime Eglia y Juan Martín. Troco que le dicen. Hasta acá llegaste. Esquivando vehículos. Viene Mario No Werner directamente. Muy complicado. Muy complicado para Hacco. El pensamiento. La cabeza va a tenerlo contra Lucera. Se cae en la cita fáltica. Va a perder mucho terreno. Por eso se cierra. Por eso va a abrazar el pelo interno en la próxima curva. Va Santini por afuera. Con toda la velocidad. Con el radio de giro ideal. Quizás le va a cambiar la trayectoria. Le va a hacer la tijera. Santini, 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 Santini. Va a buscar la cuerda. Se puso un poquito de costado. Por eso Lucera puede prevalecer. Por eso el Ford Mustang va por todo. Quiere hacer la parera nuevamente. Se monta al piano para ganarle la cuerda en la próxima curva. Señora, señores. Dice, va el Chevrolete de vieja generación. El clásico por la parte de afuera. Ya no le va a poder cambiar la trayectoria nuevamente. Mirá cómo viene Mariano Werner sacándose de encima a rivales realmente. Salió bien. Salió bien quitada. Va por fuera. Lo va a cambiar de la trayectoria. Esto lo sabe también el mendocino volador. Salió con velocidad. Tiene que meter la trompa al Camaro. No lo puede hacer. Va de vuelta al radio de giro ideal para salir bien pisado de este sector. Se queda, se queda. Va Werner, lo supera con comodidad. La jalada fue el que me... Casi 9.000 vueltas de RPM. Atento a los espejos, Julián Santero. Y Werner viene avanzando con Lander ahora. Trigésimo está Mariano Werner ahora. Se le pega la succión a Siantini. Va por un lado. Va por el otro. Por donde lo paso, dice Castellano. Puede estirar el frenaje. Sean. Sean Castellano. El de Lovería empieza a presionar. Siantini pierde el lugar. El mínimo error que ocurrió en toda la carrera. El primero en 17 vueltas lo ejecutó el piloto de Lovería. Va, va. Va de Benedict. Va. Quiere un poquito más con el Formusta. No le alcanza para superar a la Chevy. Por el momento, Mangoni también se frota las manos. Exacto. Y va, y va Castellano. Va, él quiere más el de Lovería. Con el Saptime en esta temporada se le empieza a venir a Urser a un campeón que tiene la especialidad. Ya está la cola. Ya puede empezar a fabricar una maniobra y justamente está haciendo eso. No podía intentar el sobrepaso en esta curva. Pero quiere que se empiece a mover el Mustang por delante de él. Como para fabricar un sobrepaso, ¿por qué no en la curva número uno? Sí, no ha gustado. Voy afuera, afuera, afuera. Vembe, vembe, vembe. 21, vueltas de 25. Señoras y señores. Todino, Santero, Quijada, Pace Car. Diferencias a ceros. Un Falcon, un Mustang. El semáforo que se apague para dar vía libre a la acción que termine. El tercero campeonato para el Guayajaro. Una trompa a favor para Torino. Para el caucho de Rivera. Ahora va a intentarlo por la cura Santero. Se le va a animar el mendocino volador. La puerta es para el caucho. El caucho está adelante. Que levanto Dino está adelante. Puro revencazo. Va Castellano. Castellano va por la función de Lucera. Ya se la ganó. Se puede llegar a meter también Santini. Atención cómo sale Lucera. Salió muy bien el Ford Mustang. Por eso puede tener otra chance. En la próxima, Vallante. Agrielo. Despite en el fondo. Dos afuera. Agrielo trata de volver. Bonito también. Notable Castellano. Ganó un lugar. Está cuarto. Va a Ciantini también. Sí, lo supera Castellano. No pudo. Ciantini contra Lucera en este momento. Se tuvo que pegar detrás. El de Rivera. La manda cuando Lambiris presiona y ataca otra vez a Martínez. Va todo por afuera. Se le va a quedar. Se le va a quedar. Va a salir con velocidad. Lambiris puede intentar el sobrepaso en este momento. Lo va fabricando. Sí. Lo logró. El uruguayo avanza. Cuando Catalán Magni dobla muy abierto. Se le va a meter su vecino nomás. Porque ahí está Aguirre. El matador de Arrecife. Lo supera con el Chevrolet. Última vuelta. Último giro de la carrera. Se termina el test en Concepción. Ay, quiero ver cómo se va a terminar esto. Pomperito se tira por adentro contra Ciantini. Va Pomperito. De Benedictis avanza. En la última vuelta de la carrera. Se termina esto. Va a quedar un poquito más de medio circuito en este momento para Germán Todino. Para quedarse con la bandera cuadrosante que el resto. Apareció el Mustang después de un trabajo formidable del McIntyre. Va a entrar la recta principal. Atención Rivera. Va a ganar el gaucho. Va a ganar. Va a ganar. Germán Todino. La sexta del año en Concepción. Como el año pasado con una Doge. Ahora con un Mustang.